¿Qué pasa, descarbonizadores? Pues nada, ¿qué me pasa al off-road? Que no, que seguimos en asfalto y seguimos en moto eléctrica, pero después de 93.000 kilómetros, pues yo creo que con el corazón en un puño ha llegado el momento de jubilar esta Zero S. Hola, mi nombre es Miguel y soy de Huesca. Soy dueño de una Zero S del 2014. Hola, sigo siendo Miguel Zarzuela. Han pasado 7 años, estamos en el 2024 y esta Zero S tiene ya 93.000 kilómetros. Además, sigo vivo, sé que ha pasado más de tres años desde el último vídeo, es complicado conciliar la vida laboral y la vida de influencers de motos eléctricas y con este vídeo quiero cerrar una etapa ya que me cambio de moto, por supuesto sigue siendo eléctrica y quiero hacer un review de cómo han sido estos 93.000 kilómetros con esta Zero S. Lo primero es pediros disculpas porque desaparecí del canal como si hubiera muerto, la realidad es que no, he seguido aquí, he seguido haciendo rutas en moto, he seguido trabajando en el mundo de las energías renovables. Llevo cinco años trabajando en CIRF, en Faragoza, en un centro tecnológico en temas de descaraburización, vehículo eléctrico y no he parado de hacer kilómetros, ya veis, 93.000 kilómetros, pues es un montón. Hemos seguido haciendo muchas rutas, muchos viajes, hemos fundado el Club Fero Motorcycles, del cual si tenéis un afero es totalmente gratuito formar parte, es el único requisito que tenemos para formar parte. Hacemos unas dos quedadas anuales en distintos sitios de la geografía nacional y normalmente para el invierno vamos a Pingüinos, a Cantalejo, la leyenda continúa, el Pingüinos original y tenemos muy buena camadería, tenemos muy buenos contactos, tenemos un grupo en Telegram en el que ahí sí que podéis fundiros aunque no seáis socios, contamos sobre el día a día, solucionamos dudas, hablamos de los nuevos modelos, de los viejos, de averías, de lo que nos parece relacionado con estas motos eléctricas de Fero. Pues aquí está mi Fero S del 2014 con sus santos 93.000 kilómetros, una ZF 11.4 que le da pues unos 10 kilovatios hora útiles que permiten hacer aproximadamente unos 150 kilómetros por nacional, 200 kilómetros si vas muy fino o por ciudad y unos ciento y pico por autovía. Cuando hice la Raider 1000 en su versión de 700 kilómetros lo que pude conseguir fue un power tank que es una batería adicional que va en esta zona del depósito y permite aumentar un 25% la batería del monolito. De ese modo pasamos de esa ZF 11.4 a casi una 14.12.2 que sería como los modelos actuales que se han vendido hasta el 2023. Después de muchos años me he decidido a limpiarla y la verdad es que después de 100.000 kilómetros pues parece que está estupenda y la verdad es que es que lo está. Y ahora en serio que os voy a contar de esta moto 93.000 kilómetros hace prácticamente siete años que me la compré y no puedo estar más encantado pero ha sido la compra de mi vida fue el inicio de mi descarbonización el inicio de este canal el inicio de la comunidad de moteros eléctricos con vosotros. Hay dos partes no la la emocional que esa por supuesto es espectacular y luego pues el análisis de verdad de esta moto después de 93.000 kilómetros como ha ido para mí que realmente ha sido rentable qué tal está la batería cuántos kilómetros va a durar pues eso es un poco lo que lo que vamos a intentar analizar hoy 93.000 kilómetros y os prometo que es que estoy estoy enamorado de esta moto me da mucha pena quitármela porque he tenido muchas vivencias con ella pero es que va tan fina encima el silbido que tiene es los nuevos modelos ya ya no lo tienen la han perdido yo no sé qué engranajes tenía este modelo pero pero era maravilloso 93.000 kilómetros en los que prácticamente os podría decir que me ha salido gratis vale en estos 93.000 kilómetros podéis ver el vídeo que dice de rentable una moto eléctrica pues bueno se ha cumplido esa tasa y yo creo que me faltaría eso si llegara a los 100.000 por lo mismo que la compré es lo que me ha ganado en gasolina así que si os puedo asegurar que una moto eléctrica rentable eso sí si haces estos kilómetros y haces 5.000 kilómetros anuales pues bueno nada rentable no a su perspectiva sobrecoste pero en términos de rentabilidad esta moto eléctrica si es rentable no he tenido que hacer ningún cambio de aceite lo único que tenía que cambiar fue la correa de la transmisión a los 65.000 kilómetros vale al menos con mi estilo de conducción no he tenido vamos cada 60 65 mil kilómetros la puedes cambiar son macro ya son 150 euros la correa o 200 porque va subiendo el precio ese ha sido el gasto gasto más en neumáticos que mantenimiento en la moto esos hay en electricidad os diría que una moto eléctrica lo que más consume es neumáticos que habría se tenido pues bueno os recuerdo que este es modelo 2014 vale o sea que esto era prácticamente las primeras generaciones de cero yo sí que he tenido problemas con los rodamientos fíjate de la rueda trasera que los tuve cambiar un par de veces al final con un amigo tornero bueno y con ricky cambiamos el alojamiento y pusimos unos unos rodamientos más grandes y cero problemas por ahí el encoder del motor como que en funcionamiento pues a veces daba algún tirón o al arrancar parecía como que quería ir hacia atrás como que había algo raro pues bueno era el encoder una pieza 25 euros la cambiamos y listo motor nuevo no hubo que hacer absolutamente nada más una pieza de 25 euros recalibrar en dealer y listo que me pasó también el bms que es el controlador de la batería se fundió y ese sí que empezó la moto se empezó a parar hicimos un par de pruebas y dedujimos que sí que era eso ya sabéis que tengo buena relación con los distribuidores de cero me mandaron un bms de una moto que habían cambiado la batería en garantía y habían guardado el bms lo puse en esta y chico desde entonces como nueva bueno las suspensiones verdad las tuve que reconstruir las dos pero desde entonces súper bien mira en madrid fui a de mx que intenté de que hicieran una nueva sobre todo la trasera que la que estaba menos peor dimensionada para este modelo pero por espacio no pudieron pero me la reconstruyeron y oye sin ningún problema de entonces así que si ha dado fallos pero han sido muy fáciles de solucionar y qué tal va la aceleración esto después de casi 100.000 kilómetros pues chico yo no sé las motos de combustión pero esto 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 sigue conservando lo mismo que desde el principio una maravilla y bueno como sabéis cuando estamos tomé la compré en el 17 en 2017 pues era una auténtica duda de cómo iban a durar estas baterías se iban a romper a los 5.000 kilómetros pues bueno 100.000 kilómetros ya es ya es un buen número para para poder asegurarlo vosotros ya sabéis que aquí yo no llevo el depósito yo llevo aquí una batería adicional que le da un 25 por ciento de autonomía y eso me ha hecho que por mucho que hayan pasado los kilómetros mis excepciones que está cero va como como el primer día pues porque el locks está el 92 por ciento de estado de salud y prácticamente eso que ha añadido de adicional porque este este power tank yo lo compré de segunda mano está ya un poquito de grado cuando lo compré estaba peor que el monolito mío ha hecho que esa autonomía adicional es la que cubría cuando la moto era nueva así que para mí la moto por mucho que pasan los kilómetros sigue haciendo los mismos que os diría que sí que se ha notado pues la estimación no la estimación de autonomía y el estado de carga no es muy fino vale conforme más pasa los kilómetros hace hace tonterías pues que baja muy rápido el porcentaje de carga cuando vas a cargar sube muy rápido pero luego los kilómetros están ahí los kilómetros los hace y la salud de la batería es muy buena la moto sigue teniendo entre 3 y 5 milivoltios cuando balanceas al cien por cien sabes que las baterías que han utilizado para las fero las baterías de farasis la verdad es que son crema para hacer una batería que no está refrigerada y al tute que le he dado yo de cargas rápidas para hacer prácticamente mil kilómetros en un día chico chapo chapo porque es una durabilidad de que para un producto que estaba nuevo que estaba en pañales en 2014 pues bueno estar hablando en 2024 después de 10 años que se haya fabricado esta moto que la moto vaya perfectamente y que la batería puedas hacerle lo que quieras pues es una locura es una locura así que mis 10 es mis 10 es por la durabilidad yo no sé si es que he tenido mucha suerte esta moto es una maravilla es una maravilla y como sigue corriendo cuánto dura una moto de estas pues bueno como sabéis pues cuanto más viejo es un vehículo pues más propensos para tener averías pero vamos mi sensación es que otros 60.000 80.000 kilómetros pues se podría hacer perfectamente que igual le va saliendo alguna cosilla pues seguro no pero por lo que parece la batería está está perfecta así que siguiendo las recomendaciones de dani montero que le cambió la ciudad a los 150.000 pues otros 60.000 de cualquier manera que hace esa autonomía de ciudad para ir a trabajar pues mira esta moto yo lo que sí que notas que para para viajar pues hace ya alguna cosa rara y ya no me siento cómodo con ella pero para hacer rutas cortas o el día a día de hacer 60 80 100 kilómetros al día pues es una moto estupenda prueba de autonomía 0s con 93 mil kilómetros salimos de huesca y a ver qué pasa hasta zaragoza que es un 80 estamos en zaragoza 50% de batería 80 kilómetros así que la autonomía a 90 kilómetros por hora en nacional sería de 160 kilómetros después de 93 mil kilómetros bueno ante la pregunta de me volvería a comprar otra moto eléctrica la respuesta es sí sí y retundamente sí bueno chavales pues después de este tiempo de estos siete años estos 93 mil kilómetros la noticia es que me compra una una nueva moto y no me haría nada más feliz que esta 0s siga haciendo kilómetros así que la he puesto a la venta tenéis el link abajo en la descripción si alguien está interesado pues podéis contactarme ya habéis visto la prueba vale la moto no no tiene ni el más mínimo problema así que si alguien está interesado y quiere seguir haciéndole kilómetros realmente sería lo que lo que más feliz me haría seguir descarbonizando desde el principio hasta el final y aquí estamos finalmente tras más de siete años 100.000 kilómetros y antigua 0s z y moto nueva cual será ahora mismo lo vemos bueno pequeña te voy a echar mucho dinero pero tenemos sustituta y y bueno igual me tacháis por poco innovador pero aquí está otra 0s pues sí amigos tras mucho pensarlo y mira que hay posibilidades en el mercado mira que están los modelos de 0 me he vuelto a decidir por una por una 0s porque es la moto que conozco es la moto con la que me acostumbrado estos últimos siete años este es modelo 2020 este era un 2014 adentro hay ciertas mejoras por supuesto es una moto moto más nueva me permite mantener todo el equipamiento que tenía todos los cargadores rápidos todo el puerto de carga original el no original tipo 2 y aunque es cierto que la generación nueva de 0 está muy bien pues a mí la eficiencia que tiene esta generación que por cierto está ya extinta 2023 2023 por último año pues para mí sigue funcionando y mientras siga funcionando de momento estoy estoy muy contento así que ya sabéis más allá de los nuevos modelos pues sigue existiendo un mercado de segunda mano con esta esta gen 2 y con la que vamos a seguir dando dando mucha guerra así que muchas gracias a todos por estar hoy aquí por seguirme estos últimos años por ver este vídeo y si estáis interesados en mi antigua moto el acero s zeta por favor contactad conmigo y yo resolveré cualquier dudilla nos vemos la cartera chicos y ya sabes muchas gracias chicos gracias